Música Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció Estás junto a mí, y me guías dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú De comprender, mucho más y mejor, y la vida venceré Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llega de noche, el sueño ya me vengó Dejar tu conmigo, y me envíe a dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré La 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 2 y 3, y luego foules once the Spurs get the ball inbound. Ya saw that dynasty man of the Spurs, certainly feel that way. In 99, they beat the Knicks in 5 games, Avery Johnson hit that big shot, Game 5 at Madison Square Garden, David Robinson got his first title. Then in 2003 against the New Jersey Nets, those two shared, as Robinson left the game after that. Meanwhile, 2005, Rabador hit that big three-pointer. As they defeated the Spistings in 7 games. Tim Duncan all three times, the NBA Finals MVP. James fires up a three, and he puts it in! Back to a two-point game with 1.2 remaining. Cavs won't lift this in, inbound to Ginobili, gets away, and there's the foul. Now Ginobili getting precious seconds off the clock with 1.9 remaining. Now the Cavs are out of timeouts, and that's crucial. As Ginobili will try and seal it with two, but they can't advance the ball with a timeout. Once again, another mistake. They try to hold Ginobili immediately, but you have to be in a position where he catches it, but you can foul. They give him a running start, and then crucial seconds off of the clock as he penetrates up the floor. And Ginobili hits the free-throw three-point game. This next one will do it. Again, Cavs don't have to timeout, so they have to keep it down on the floor. Ginobili puts on the finishing touches. The Cavs will just inbound. He's playing really well in this quarter. ¡Ey! ¡Yay! 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 ¡Yay!